y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de entrevistas Maestra Vida en el que quiero poner a tu alcance los referentes del desarrollo espiritual y personal y el día de hoy tengo un invitado muy especial, un hombre al que sigo desde mucho antes de lanzar de hecho mi proyecto, él es Manuel Requena, Manuel es intérprete de mensajes del cuerpo y del alma y se dedica a ayudar a terapeutas y profesionales al servicio del amor, a recuperar la claridad, la paz, el equilibrio cuando tenemos esos síntomas físicos, confusiones o miedos que tal vez no sabemos cómo gestionar para ello utiliza la técnica ATS, acción transformadora desde el síntoma que ha creado para interpretar los mensajes que da el alma a través del cuerpo y con eso lleva más de cinco años ayudando a cientos de personas alrededor del mundo a regresar a ese camino de formaciones de ingeniería en telecomunicaciones y también ha realizado cursos de experto en coaching, psicoterapia cabalística, método de Martínez equilibrado de percepciones, PNL, sanación energética, lectura de registros akashicos y meditación ha escrito su primer libro sobre esta técnica ATS titulado Aprende a interpretar con amor los mensajes de tu cuerpo bienvenido Manuel, a Maestra Vida, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto Rosana, un placer estar aquí contigo No, pues para nosotras es un gusto tener a un personaje de tu talla dentro de este programa estoy segura que tienes mucho que aportarle a nuestra comunidad y bueno, pues para empezar y para ir entrando como un poco en materia como tú sabes la mayoría de personas que hacen parte de esta comunidad son mujeres y algo que me llamó muchísimo la atención para invitar de como esta ventanita de conocimiento es precisamente esa conexión que tienes con la energía femenina no sé si de pronto puedes hablarnos un poco de esta conexión, de cómo lo lograste y de por qué tú crees que es importante como encontrarnos con estas dos energías tanto con la femenina como con la masculina Pues es un gran tema Pues mira, yo tardé un tiempo, siempre fui una persona muy sensible pero digamos que por el año, bueno, por la época en la que presenté mi libro en 2016, a primeros pues me di cuenta de que necesitaba expresar a mi mujer interior y conecté con esa parte de mí que necesitaba una expresión femenina muy directa y de ahí pues salió esa mujer interior que se llama Alicia, que soy yo también y bueno, pues me permití sentir que yo también, que mi alma era más completa de lo que yo pensaba que no tenía que buscar afuera esa energía femenina que yo siempre busqué de la pareja, por ejemplo sino que he estado en mí y podía sentirla siempre conmigo y bueno, pues durante un tiempo pues necesité que saliera afuera ahora parece que es más... estoy más tranquilo en ese sentido siempre está en mi corazón, digamos, esa energía y me ha ayudado mucho pues a conectar mucho más con mi sensibilidad con... no sé, con muchas partes que estaban ahí pero estaban un poco tapadas por a veces las máscaras que nos ponemos pues porque soy hombre o porque soy lo que sea, ¿no? Entonces bueno, pues me ha ayudado mucho y creo... no sé si todo el mundo necesita conectar con esa parte yo es que necesitaba mucho el equilibrio, ¿no? de todas mis energías y supongo que a cada persona pues tiene que buscar su forma de encontrar el equilibrio pero si lo siente, me parece que es algo muy sano y saludable poder... que un hombre se conecte con su parte femenina y supongo que también la mujer con la masculina y cuando tú hablas de esta conexión y que la has logrado esto ¿cómo se manifiesta ya en tu día a día? o sea, ¿cómo... digamos que qué resultados ha tenido en la vida de Manuel lograr esta conexión? Pues es interesante me preguntes porque después de sacar esa energía que en el fondo me di cuenta que me daba miedo sacar pues aunque atraje algo de rechazo por parte de algunos seres cercanos pero bueno, fue temporal y bueno, más la sorpresa que otra cosa pues fue curioso porque atraje mucha aceptación y al poquito tiempo de sacarla pues como me ayudó a sentirme muy amado también como hombre porque digamos que tengo una relación muy especial conmigo mismo entre mis partes con mi niño interior con mi padre el creador como tengo aquí un... toda la familia adentro, digamos pues fui equilibrándome cada vez más y de repente pues empezaron a llegar personas cada vez con más amor hasta pues hoy en día pues estar con una mujer maravillosa que me ama tal y como soy y que su forma de amarme es la misma con la que me ama mi mujer interior así que es todo un regalo Bueno creo que es una experiencia maravillosa y que cada persona debería intentar un poco conectarse con ese tipo de energías para llegar a ese equilibrio en que tú estás hablando mira lo bonito de la experiencia que hoy puedes tener gracias a esa conexión Sí, sin duda Bueno Manuel, cuéntanos ¿qué le tiene que pasar a un ingeniero de telecomunicaciones para decidir dedicarse a comprender los mensajes del alma ya de forma profesional? ¿qué le pasó a Manuel Requena? ¿qué le hizo la vida a Manuel Requena para que le cambiara la vida de esta forma? Me hizo... Pues es curioso porque yo conozco a muchos ingenieros tengo amigos ingenieros y su camino es muy diferente es curioso supongo que no sé qué le tendría que pasar a otro pero en mi caso fue... creo que fue la combinación de dos cosas una serie de dolores emocionales sobre todo relacionadas con una relación de pareja de hace muchos años de 2005 o por ahí un dolor muy fuerte durante dos años después de una ruptura que me hizo, pues bueno reflexionar mucho y tratar de averiguar por dónde iba el camino y no encontrar respuestas en medicinas más tradicionales o más... o en otras formas de terapia y la aparición de un libro que fue Obedezca tu cuerpo de una canadiense que se llama Liz Bourbeau y que me ayudó a entender por qué tenía ese dolor de espalda y muchos otros síntomas que aparecieron en mi vida y bueno, pues para mi mente de ingeniero todo empezó a encajar y bueno, pues... también porque creo que mi alma es un poquito vieja y solo necesitaba recordar algunas cosas por eso, a pesar de ser ingeniero con una mente muy cuadriculada en cierto modo pues tuve la facilidad de abrirme en lo que yo percibo como poco tiempo aunque luego quedara un largo camino por andar Ok, entonces lo que tú también nos dices con esto es que de pronto tu interior, tu alma o esa energía que llevabas allá adentro intentó comunicarse contigo a través de, por ejemplo, un síntoma como el dolor de espalda que nos acabas de mencionar ¿Sí? Eso es Ok ¿Y tú crees que eso llega de alguna forma que te dices la hora de despertar? O sea, ¿es hora de despertar con todas esas cosas que te empezaron a pasar en ese momento? Pues sí de hecho por ejemplo yo hago la cábala y en la cábala pues haces un estudio en el que miras más o menos tu plan de alma tu camino de origen, destino yo tenía la edad de cambio a los 25 años y fue a los 24 que puede ser año más, año menos la edad de cambio pues fue a los 24 cuando tuve esta ruptura y este drama personal que me hizo bueno, pues desconectarme un poco de mi alegría para luego bueno, encontrar respuestas años más tarde pero ahí fue donde se activó digamos un cambio importante en mi vida entonces entiendo que era parte del plan de mi alma que si yo a cierta edad no había despertado para poder seguir con mi plan pues la vida me daría un buen sopapo y me ayudaría a despertar entonces entiendo que sí que fue la vida un poco diciéndome es hora de despertar te vamos a poner aquí las herramientas y me empezó a llegar mucha información de hecho en 2008 2007 conozco este libro empiezo a quitarme los síntomas de una forma muy mágica en 2008 me llega el poder de la hora y leyéndolo en las montañas de Andorra pues despierto y de repente tengo un momento de presencia plena y de conexión con el universo y de repente siento que soy uno con todo mi mente no lo podía explicar ni lo podía comprender pero sentí mucha paz y por primera vez mi mente paró y se tiró en ese estado más o menos unos seis meses y a partir de ahí mi mente ha ido comprendiendo cosas pero ahí se produjo una apertura muy fuerte que no tiene explicación o sea no fue muy en muy poco en muy pocos meses digamos y debido a eso a dos dos informaciones muy concretas que que me abrieron la mente tú acabas de tocar un tema que a mí primero me pareció súper interesante y las a las lectoras también para estas lectoras apenas están como aterrizando en estos temas y no sé si nos pudieras como profundizar un poco explicar un poco más acerca del plan de las almas sí sé que sale un poco del tema que queríamos trabajar pero es que siento que tienes todo el conocimiento y que no no puedo dejarte ir si no te hago esa pregunta bueno todo no lo que pasa es que sí que en los últimos años he ido encontrando varias piezas del puzzle y un día la mayoría de las piezas se unieron todas juntas y pude ver un poco el plan general o sea pude al menos mi forma de verlo no sé si es todo el plan el plan es muy grande y muy infinito pero pude entender un poco cómo funcionaba el alma qué hacíamos aquí de dónde veníamos a dónde íbamos y cosas preguntas que bueno pues siempre han estado en las mentes de todos o de algunos y y fui encontrando respuestas entonces sí que te puedo contar algunas cosas de las que he aprendido pero como es un tema muy extenso si si me das un foco así más concreto que te pueda contestar sí además que es un tema apasionante que nos da para otras tres entrevistas en dos copos diferentes cómo cómo planean nuestra alma sí y cómo aprende el alma o sea cada alma tiene viene con su plan debajo del brazo sí y como con con unas lecciones que tiene que que tiene como que pasar como las tareas por hacer y pasas esa lección para continuar ¿cierto? ¿dónde planea el alma eso y cuando llega acá cómo se da cuenta cuáles son esas lecciones? vale voy a tener que resumir una respuesta bastante lenta para ver si consigo simplificarla vale las almas de la tierra ahora mismo hay varios varios niveles evolutivos te digo porque en la evolución del alma hay siete densidades en realidad son siete niveles de vibración vale la primera son los elementos la segunda la vida vegetal y animal la tercera la vida humana digamos que se llama tercera densidad la cuarta es la densidad del amor la quinta la de luz y la sexta la de unidad la séptima es donde te reúnes con el creador en la eternidad pues cada una de ellas tiene una duración porque el universo es como un reloj van girando los planetas y bueno tiene una duración y digamos que el alma nace en la tercera que es donde estamos nosotros y luego cuando va pasando cada alma en su planeta por la cuarta y aprende el amor o la quinta y aprende la sabiduría que se tira millones de años aprendiendo todo eso pues en algún momento si elige el camino del amor puede ir a otros lugares a ayudar entonces esto te lo digo porque ahora aquí en la tierra hay almas tanto de tercera densidad recién nacidas o bebés o con poca experiencia que no saben lo que es el amor ni la sabiduría ni la unidad y hay almas de cuarta quinta o sexta que se llaman errantes o trabajadores de la luz que han venido aquí a ayudar entonces no no son iguales y su plan de alma es bastante diferente porque bueno pues porque a mí me ayudó esto a entender tanto mi propio camino como ayudar a otras personas que no entienden por qué se sienten un poco diferentes de la mayoría y es por eso porque muchos son errantes y si ya sabes amar o ya sabes el equilibrio de muchas cosas del dar y recibir o otras leyes pues quizá no entiendas por qué aquí mucha gente no sabe amar y es porque su alma es bebé todavía no ha elegido tiene que elegir entonces contestando a tu pregunta ¿quién decide el plan de alma y cómo? pues cuando el alma es un bebé es decir el 99% de las personas de este planeta pues lo decide su yo superior que es su versión futura de sexta densidad que es el mismo o ella misma pero muchos millones de años después es difícil de explicar pero es así y cuando ya el alma es más avanzada pues lo decide ella misma en función de lo que ha ido aprendiendo en el pasado o lo que quiere hacer para ayudar al planeta en el que va normalmente se reúne con su yo superior y con sus guías y amigos del alma amigo del alma y y acuerda más o menos de qué forma quiere servir al planeta qué lecciones de amor quiere aprender para que su grupo de seres con los que está junta pues encuentren un aprendizaje que necesitan o lo que sea y a la vez de qué forma pueden ayudar entonces se reúnen hacen el pacto y bueno pues eligen una familia de las disponibles que no suele haber muchas porque hay un poco de overbooking ahora mismo en el planeta y es porque es el último ciclo de tercera densidad o sea la tercera densidad terminó en 2012 entonces ya no va a haber más almas de tercera densidad y tienen que conseguir graduarse a cuarta no sé si me estoy metiendo mucho en demasiado no te entiendes ya algunos de estos temas los hemos venido trabajando con las lectoras entonces creo que es muy oportuno todo lo que nos estás contando ¿sí? y de pronto para que intentemos aquí concretar cómo me doy cuenta yo de que esta es mi lección que esto es lo que efectivamente he venido a aprender dentro de esta dimensión vale eso es más sencillo de cierto modo ¿sí? sí es que el cuerpo ayuda mucho por ejemplo y luego hay aprendizajes más o menos generales por ejemplo independientemente de si eres alma pequeñita o un errante para poder graduarte a cuarta densidad que es la densidad del amor vale no voy a entrar en que hay dos caminos uno positivo de amor y uno negativo de control no voy a hablar del negativo por ahora si no es necesario pero bueno suponiendo que existe el camino del amor pues la condición para graduarse es abrir el corazón es decir desbloquear mínimamente los tres primeros chakras abrir el cuarto y sentir algún tipo de amor universal hacia los demás o sea desear el bien de los demás o cosas así ¿no? entonces ¿cómo saber cuál es tu lección? pues la primera lección de cualquier alma de este planeta es necesita abrir el corazón si lo tiene cerrado o está en control o está en el uso del poder o está en no ayudar a los demás ni preocuparse por los demás ni le importa a nadie nada pues lo primero que tiene que hacer si quiere graduarse es abrir el corazón y que le importen los demás ok esa la tenemos todos digamos aunque ya la hayamos aprendido porque seamos arranques ¿no? pero tenemos que recordarla y luego ya ¿cómo sabemos nuestras lecciones más particulares? pues por ejemplo el cuerpo te dice muchas de él si no todas te dice la mayoría de tus lecciones por ejemplo pues si te duele la espalda te dice que no has venido aquí a responsabilizarte de la felicidad de otros sino a ser libre y feliz si te duele la cabeza te dice que que no te estás valorando y que necesitas valorarte por lo que eres y por quién eres tal y como eres si te duelen las piernas cuando andas pues te está diciendo que te estás frenando de avanzar y que tú quieres seguir creciendo y evolucionando hacia tu plan ¿ya? de tu misión y así con cada síntoma te va diciendo esta es tu lección y ahora es el momento de gestionarla ok entonces la herramienta que tú utilizas es el cuerpo realmente pues existen muchas pero como estoy entendiendo lo que me estás transmitiendo es el cuerpo lo que tú utilizas para identificar un poco cuál es el plan de mi alma por decirlo de alguna manera sí el cuerpo y por ejemplo también utilizo la cábala que es bastante útil porque es el plan general del alma entonces te dice tanto un poco qué querías venir a hacer el primer periodo de tu vida y el segundo cómo querías gestionar tus cambios y luego hay diez portales que te dicen tus principales aprendizajes que al final todos tenemos un poco de todo pero si te dice dónde tienes los bloqueos más importantes yo por ejemplo pues tengo bloqueada la expresión de mi esencia la autoestima la alegría de vivir y la aceptación de la materia por ejemplo cuatro aprendizajes muy importantes pues en mi caso van en cascada y si bloqueo uno se bloquean todos entonces en mi caso es muy importante que yo primero me comunique que sea muy claro muy honesto muy sincero que no me ponga máscaras y yo antes pues me ponía muchas máscaras seguiré teniendo alguna pero la timidez el sonreír siempre muchas cosas y bueno pues también cuando vas viendo por cosas como la cabla o otro tipo de técnicas pues cuando tienes los bloqueos pues te invita a poner esa atención si eres verdad yo siempre que pierda la alegría es que no me estoy olvidando de mi autoestima me estoy olvidando de quererme de cuidarme de hacer cosas que me gustan entonces poner atención y volver al lugar ok yo saqué como algunos algunas situaciones que son de las que más inquietan a las lectoras y de pronto tú desde tu expertisa nos puedes decir qué quiere comunicar de pronto el cómo puede el cuerpo comunicar estas digamos que esas situaciones una sería cómo puede mi cuerpo comunicarme que voy en la dirección en la mejor dirección porque siempre hay mucha inseguridad no sé si eso no es el camino y me voy a meter por este a ver pero hay miedo eso sería si quieres vamos hablando una por una vale perfecto sí vale cómo puedo saber si voy por el camino correcto pues te voy a decir claro según vas investigando el cuerpo descubres que la cosa no es tan simple no es este es correcto este es incorrecto incluso te diría como te he dicho hay dos caminos está el camino del amor para pasar a cuarta densidad y el camino negativo que también es válido entonces ninguno de los dos es correcto o incorrecto lo que pasa es que si tú digamos si tu alma quiere el camino del amor sí que tiene que empezar a distinguir por aquí sí por aquí no pero no porque sea mejor que el otro solo porque ese es el que tú quieres digamos entonces ahí le quita la idea de que hay una verdad absoluta de que esto es el camino correcto pero ¿cuál es el camino correcto para mí? tampoco es tan preciso tampoco es este es el correcto pero sí que es verdad que la vida te avisa de muchas formas si por ejemplo te estás yendo al camino negativo y quieres estar en amor si estás yéndote hacia algo que no te va a hacer bien que te puede hacer sufrir pues la vida te va a dar señales por ejemplo pues mira si aceptas algo que estás yendo por un camino y en el fondo tu corazón sabe que no es el correcto y estás aceptándolo porque yo que sé pues porque te lo dice alguien que te quiere y tú lo estás aceptando sin resistar o porque pierdas tu poder pues normalmente pues tendrás dolor de mandíbula por no expresarte tendrás dolor de cuello porque hay una situación que te molesta y que haces como que no te afecta entonces te dará señales de que estás cogiendo un camino y en realidad estás enfadado y no te gusta y quieres decir que no por ejemplo como te dice que sí es por ahí pues normalmente no hay síntomas o te sientes muy bien o hay señales positivas pues tus relaciones empiezan a ir mejor tu economía empieza a mejorar vas a tener señales claras y hay un síntoma por ejemplo que te dice un poco lo que te estaba diciendo antes y es si te duele el dedo gordo del pie por ejemplo que te indica que dudas de la dirección a salir pues te dice que no te preocupes que des un paso aunque te equivoques y que no hay camino incorrecto que no te puedes equivocar que elijas con lo mejor que sabes en ese momento ah pues hasta hoy con lo que sé hoy creo que es por aquí pero lo que te dice es no te pares porque no sepas si es el correcto avanza por ahí y si ves que no era pues cambia y no te va a pasar nada entonces no es siempre tan si no es siempre tan porque a ver lo que yo he percibido un poco en las personas que apenas inician inician este camino y que vienen muy cargadas de sufrimiento Manuel si eso es lo que estamos recibiendo en la comunidad e intentamos dar dirección con entrevistas como la que estamos teniendo hoy pero vienen tan cargadas y tan perdidas y tan confundidas que vienen con los brazos ahora abajo y dicen o A o B pero dime por donde me meto porque ya no quiero sufrir más si entonces creo que también hay un trabajo ahí interior por hacer y por hacerse consciente de yo tengo que empezar a escuchar este cuerpo tengo que empezar a escuchar esta señal tengo que empezar a ver como como me relaciono con el entorno pero la gente veo mucha tensión en este momento de la vida si la gente está muy confundida pero eso es muy normal porque lo que te decía estamos pasando de tercera a cuarta densidad la vibración de nuestros fotones ya está vibrando más alto y ya no tolera esa vibración a ver si me lo puedes explicar para que se pueda entender yo voy tirando de ingeniería pues si la energía de donde tú estás tiene que atravesarte cada experiencia que vives cada relación cada comunicación que tienes es una energía que sube y atraviesa tus chakras pues si tú tienes muchos bloqueos esa energía produce fricción si tú lo tienes desbloqueado la energía puede llegar hasta el corazón y compartirse desde otro lugar pues digamos que cuarta densidad tiene una vibración más fuerte y produce más fricción es decir que si sigues muy bloqueado se choca la energía con varios puntos y te saltan alarmas te saltan síntomas te salen cosas más graves por eso ahora todo el mundo está muy removido porque la energía ya no es como hace 30 años o 50 o 100 que todavía era tercera densidad y todavía podías elegir camino ahora ya es tienes que elegirlo sí o sí es tu última vida bueno si no puedes en esta tendrás que ir a otro planeta seguir practicando lecciones de tercera densidad y no pasa nada pero el alma dice pero aprovecha la escuela que está aquí para que despiertes entonces la gente pues está recibiendo eso por eso porque porque necesita abrirse al amor y es lo único que tienen que hacer todo esto que yo cuento es un rollo patatero si a quien le sirva genial pero lo único que tienes que hacer es abrirte al amor soltar la pues el separarte de los demás el egoísmo ciertas cosas que ya no sirven y simplemente abrazar el mundo y tratar de arreglarlo lo mejor posible lo que ya hemos estropeado entre comillas o hemos hecho con menos sabiduría o menos compasión pero no hay mucho más la lección es casi siempre la misma y de hecho hay personas que ni siquiera necesitan el acceso a esta información porque naturalmente van viviendo la vida como con con las pistas que la vida le da ¿no? si de pronto le dicen no es muy técnico no me reacciona ve sal e intenta dar amor a todo el mundo con lo que tienes ¿sí? y deja de sufrir fin te dije a la lección uno bien yo creo que esto que me acabo todo lo que acabamos de conversar también aplicaría para como el cuerpo me comunica si una relación me conviene o no es un poco lo mismo ¿cierto? si una relación me conviene o no mira tengo o debería lanzarme o no por este sueño o debería salir o no de este entorno que tengo en este momento claro yo para mí el medidor para ver si me quedo en un sitio o me voy de ese sitio es esta lección esta cosa intensa que estoy viviendo en este lugar pues si estás a gusto no te vas a querer ir porque estás en problemas o con fricción o con peleas o lo que sea ¿no? entonces para mí es esto que estoy viviendo es un patrón que se repite en mi vida y que no consigo cambiar yo para mí es quédate hasta que averigües porque eso se te está repitiendo si ves que se te queda que te quedas pero es demasiado intenso para ti en ese momento o simplemente pues no no te está ayudando a crecer y solo hace que tu vida sea más pesada pues vete aunque sea para recuperarte aunque luego vuelva más tarde el mismo aprendizaje de otra manera pero de momento pues recupérate puedes encontrar ese equilibrio de me quedo en esta relación pues te aporta algo te está ayudando a crecer te lleva a hacer donde tú quieres ir tienes que ir encontrando cuál es el camino del amor que te dice porque el amor te habla el amor te dice el amor tiene un camino y es más o menos estrechito no es así el camino del amor es así y te puede salir todo lo que quieras de él pero si te sales verás que como si vas por un río y te empiezas a ir a contracorriente y van bajando ramas y te van golpeando de cada uno algo así me voy a encontrar el camino del amor y si no lo encuentras pues vendrán señales a decirte venga corrija esta distorsión que estás saliéndote del amor y así no vas a abrir el corazón inténtalo venga bien Manuel cuéntanos un poco cuáles son los síntomas que más te consulta porque seguramente la persona no llega a tu consulta diciendo es que siento un bloqueo en tal chakra porque seguramente llegan diciendo me duele aquí ayúdame sí bueno normalmente el tipo de cliente con el que más trabajo es una persona que más que querer quitarse un síntoma necesita respuestas porque al final si tú tienes un síntoma pero nunca buscas dentro de ti pues es muy difícil que yo te pueda ayudar porque yo voy a meter el dedo en la llaga o sea yo voy a a decirte si lo consigo interpretar pues esto es lo que tu alma quiere decirte y necesitas cambiar esto si quieres estar en amor necesitas soltar esta responsabilidad yo por ejemplo pues tuve que soltar entre comillas pero sí soltar bastante la responsabilidad del cuidado de mi hijo de un hijo y bueno pues fue porque la vida me estaba enseñando una lección importante y no era nada fácil de asimilar nada fácil de tragar ni de aceptar y tuve un dolor de hombros muy fuerte durante un par de años o más pero porque necesitaba necesitaba aceptar algo que era muy difícil de aceptar y era que yo en ese momento no podía cuidar de él porque mi niño interior me necesitaba más y fue difícil entonces ese no tiene por qué ser el aprendizaje de otra persona el de otra persona puede ser precisamente el contrario quedarse y cuidar de algo que no quiere que sea su responsabilidad o sea es complicado cada caso tienes que mirar pues cuál es el aprendizaje del amor y cómo llegar a ese amor pero tienes de pronto como una bolsa de síntomas que digan eso es lo que más está consultando la gente en este momento los típicos suelen ser por ejemplo dolor de espalda es muy habitual dolor de espalda alta dolor de cintura pues problemas de piel de vez en cuando también luego hay siempre dolores puntuales el dolor de cuello es bastante típico los más típicos es de espalda espalda es un gran y nos puedes ir comentando brevemente de estos típicos en términos generales porque también entiendo que cada persona es un caso particular y tú llegas a meter el dedo en esa llaga pero en términos generales este y esto más o menos puede significar esto con eso lo que estoy intentando es que las personas que nos escuchan encuentren en este estudio en esta observación del cuerpo una herramienta de autoconocimiento entonces que esto como que lo salió un poco a quiero ir a hacerlo o por lo menos ir a buscarte en youtube claro pues si mira por ejemplo vamos a ver algunos títulos muy típicos lo que tiene que entender la persona en cualquier caso es que el cuerpo siempre le está hablando de amor y con amor no le obliga a hacer nada simplemente te está diciendo en mi caso pues me responsabilizaba de algo que parece obvio que te tienes que responsabilizar pero no lo estaba haciendo desde el lugar adecuado te duelen los hombros pues estás escuchando una voz en tu cabeza que dice tienes que hacerlo debes hacerlo no es no es algo que haces porque te sientes libre te sientes lleno de amor y lo das en total libertad entonces la persona que le duele los hombros pues le está diciendo su alma suelta esas responsabilidades que no las estás cogiendo desde el lugar adecuado no las estás cogiendo desde la libertad y desde este deber es un honor para mí sino desde el uff que cansancio pero lo tengo que hacer entonces te dice no lo hagas desde ahí porque esa acción tiene menos amor que si no lo haces y esperas a que te salga de corazón y lo das en ese momento te dice ahora no puedes dar esto porque estás cansada porque no puedes porque tienes la energía o el dinero o el tiempo por lo que sea entonces ese es uno por ejemplo también muy típico por ejemplo otros síntomas pues candidiasis es muy típico también en mis clientes mujeres es un síntoma muy habitual y suele indicar pues dificultades para disfrutar de la sexualidad por una por un concepto demasiado espiritual de la sexualidad como se nos olvida que somos animales terrenales nos olvida que cuando vinimos aquí aunque viniéramos de otras densidades más elevadas veníamos a la tierra y que era un mundo más tenso más no sé con la experiencia más intensa y a veces pues o por simplemente por experiencias de otras vidas en las que hemos sido violadas o lo que sea hemos sufrido por nuestra sexualidad pues se activa un bloqueo de no no debo disfrutar o no me puedo permitir ser mujer y perder mi mi inocencia ¿no? de ahí la candidiasis ¿no? si quieres mantener la candidez entonces también te dice que que te permitas crecer expresar tu sexualidad con libertad tu ser mujer y expresarte desde ahí ¿no? desde la niña inocente solo pues por ejemplo es otro otro mensaje importante suele llegar a mi consulta ok bueno Manuel otra consulta que tenemos y quiero decirte que yo esta entrevista la preparé también un poco leyendo los comentarios que ya he tenido de varias de varias lectoras con muchas de sus dudas y pues porque yo también confío plenamente en que el cuerpo es nuestra brújula ¿sí? y que tenemos es como que empoderarnos de él en vez de estarlo queriendo cambiar todo el tiempo que sea como la televisión nos dice que tiene que ser no, es nuestra herramienta ¿sí? y hay un tema muy recurrente y es respecto a la misión ¿sí? yo no lo sé y por eso te hago la pregunta ¿tú crees que nuestro cuerpo puede ser esa brújula para ir poco a poco encontrándonos con nuestra misión? sí supongo que en cierto modo sí aunque no directamente o sea yo nunca he visto que un síntoma me diga esta es tu misión pero sí que te va indicando a ver cómo decirlo te voy a decir primero lo que es para mí la misión la misión para mí es encontrar aquello que te hace feliz y que harías gratis pero encontrar la forma de vivir haciendo eso no sé si ganando dinero de ello o ganando dinero de otra forma o que no te importe el dinero mientras haces eso pero es hacer lo que realmente te gusta porque tu alma sabe cuál es tu misión yo cuando era ingeniero y trabajaba ingeniero lo que más me gustaba era parar en los descansos y hablar con mis compañeros para ayudarles a encontrar respuestas sobre sus problemas al final ya hacía lo que hago ahora pero no lo sabes simplemente pues lo haces cuando puedes o ya poco a poco vas descubriendo que es que eso es lo que más te gusta lo que más te gusta es escuchar a la gente en mi caso no escuchar a la gente ver dónde tienen sus bloqueos despejarlos en tu cabeza y devolverles la solución es por ahí cada persona pues tiene sus dones tiene sus cosas únicas y simplemente ha venido aquí a disfrutar entonces el cuerpo te lo dice pues sí si por ejemplo estás en sitios que no te gustan pues te dolerá la cabeza te dolerá las manos porque no estás trabajando desde el corazón te dolerá la espalda porque lo estás haciendo porque para que tu padre no para que tu padre se sienta orgulloso de ti entonces te dirá tu cuerpo ahí no quieres estar y de repente te saldrá una oportunidad que si quieres y te dolerán los pies o los tobillos porque te cuesta cambiar de dirección y la vida te está poniendo señales delante una tras otra y tú dices no que me da miedo entonces te dirá tu cuerpo ve por ahí aunque te dé miedo porque por ahí es el camino y no solo te lo dirá el cuerpo te lo dirá mil señales mira que encuentro muy valioso este ejemplo que pusiste cuando estabas en tu trabajo que solo esperabas el descanso para ir a hablar con tus con tus colegas yo pasé una experiencia parecida cuando trabajaba por una organización de desminado humanitario aquí en Colombia teníamos mucho trabajo de campo en la montaña pues en el tema de la destrucción de los artefactos explosivos y lo que yo más disfrutaba era el contacto con la comunidad pero era escucharla lograr ese link entre comunidad y organización para sacar los procesos adelante pero no me daba cuenta que ese era uno de mis dones y si en ese momento me lo hubiesen preguntado digo nadie me va a pagar solamente por resolver problemas por hacer links por ser estratégica o sea no hay muchas creencias limitantes alrededor ¿sí? muchas de ¿quién te va a pagar por descubrir bloqueos o por hacer links entre lo uno y lo otro y yo hoy siento que con lo que con el trabajo que he venido desarrollando como esa entrevista también que yo digo Manuel es perfecto para esto que esta chica me está preguntando y sí yo lo veo así es como si una pantalla se abriera frente a mí y empiezo a encontrar respuestas o a quién quiero traer pues a esta ventana etcétera etcétera entonces con esto creo que lo que nos dices creo que el mensaje es confianza ¿sí? confianza y empezar a observar en el día a día así sea bañar a tu perro ¿sí? si tú disfrutas haciendo eso observa qué es eso que te sale del corazón ¿sí? además que confiar en tu brújula porque aunque estemos muy confusos hay algo yo he visto que es que ningún error es muy grande ¿sabes? aunque ay pero si me equivoco es que no pasa nada equivócate porque tus deseos te guían incluso aunque esos deseos no sean de lo que realmente tu alma quiere o sea yo tenía yo antes de encontrar ahora este amor y a mi mujer interior y a muchas cosas pues estaba me estaba desviando bastante del camino del amor sin darme cuenta porque bueno pues tenía ciertas fantasías con el físico y lo femenino y me distorsionaba a veces hacia la sumisión y otras energías y yo antes no sabía que eso era eso eran características de la polaridad negativa la polaridad del servicio al yo entonces yo no entendía por qué no atraía amor y yo no veía la conexión entre que yo deseara eso y que me aparecieran personas que me trataban mal y muchas cosas más ¿no? pero incluso aunque no lo comprendes debes confiar en tus deseos porque esos deseos te están llevando a comprender eso que no comprendes aunque te lleven a la boca del lobo aparentemente necesitas meterte en la boca y mirarle los colmillos ver así de que va para poder decir ah vale ya sé por qué he venido aquí ya sé por qué ya no lo quiero pero no porque alguien me ha dicho esto está mal sino porque yo lo he sentido y he dicho ah entiendo que el camino no es por aquí y ya estoy preparado para soltarlo estoy preparado para soltar estas energías y seguir otro camino pero hasta que no pasa a través de ti el catalizador y esa energía la procesas y cristalizas tus chakras con ese aprendizaje digamos da igual que lo leas en 20.000 sitios super sabios o te lo diga Buda bajando del cielo que tiene que meterte la boca del lobo a veces y tus deseos te guían hacia ahí por una buena razón no hay ningún error para mí no hay ego que te pierda ni personaje no sé qué yo siempre tu alma sabe a dónde va aunque te pierdas bien te tengo una una pregunta mística y es respecto a tu libro que además me encanta ahorita antes de iniciar con la entrevista te estaba diciendo precisamente que es mi manual de consulta número uno y ahora quiero hacer el manual de consulta de toda mi familia ahí estoy aprendiendo a poner límites también pero me surge la pregunta es de dónde sacaste tanta información porque cuántos cuántos síntomas tienes y parte del cuerpo tienes en el libro pues se quedó en unas 600 páginas el libro y me entraron unos 150 síntomas y tengo para otro libro por lo menos que todavía no ha salido pero saldrá pues yo al menos todo lo que he buscado lo he encontrado ahí piel todo intenté que estuvieran casi todas las partes del cuerpo para que pudieras combinarlas incluso si tenías algo yo no sé pues no está cáncer de pecho pero puedes buscar pecho y quiste ya tienes pistas intenté que estuvieran casi todos los importantes y además hace la diferencia entre lo que significa el lado izquierdo lo que significa el lado derecho las preguntas que te tienes que hacer que tienes que observar y lo que me parece más bonito es que después te da como los tips de cómo debes mejorar ese diálogo interno o qué acciones tienes que tomar para un poco ir soltando el nudo de ese síntoma que tienes exacto esa es mi técnica esa es la técnica ¿y cuál era tu pregunta mística? ¿de dónde llega toda esta información? porque tú eres ingeniero de telecomunicaciones ¿cómo tienes acceso a toda esta información? pues como te digo la mayor parte como te decía al principio me vino a través de Liz Bourbeau es esta mujer canadiense que escribió el libro Obedece a tu cuerpo y que no sé casi todo lo que decía me resonaba o sea prácticamente toda su información me parecía muy colocada y luego fui conociendo otros autores yo que sé de la enfermedad como Camino la medicina del alma muchas otras y fui contrastando y no sé por qué pero en mi corazón algo me decía esta no no me resuena esto sí esto no al final la mayor parte de lo que yo decía me resonaba luego fui usándolo durante años a través de mi experiencia pues fui creando mi propio método porque vi que las personas no sabían usar exactamente lo que otros autores decían para curarse es como sí, sí esto tiene sentido pero no sé qué hacer pues yo fui uniendo y viendo lo que yo hacía en mi propia cabeza dije a ver qué es lo que hago yo para resolver el síntoma cuando a mí me pasa porque yo lo sabía resolver entonces empecé a ver qué preguntas me hacía qué cosas encontraba en mi mente qué cosas cambiaba y de ahí surgieron los cinco pasos de mi técnica TS y bueno pues hizo que fuera más fácil y más metódico y luego me fue viniendo un poco con algo de intuición algún síntoma lo que analicé algunos a través de experiencias con otras personas que me iban hablando de lo que les pasaba y yo iba sintiendo cosas entonces bueno en general es una unión de material de otros autores sobre todo de Lisburgo y de mi experiencia y de mi comprensión del universo pues muchísimas gracias porque yo creo que le haces un regalo maravilloso al mundo con ese material que has construido Manuel bien para cerrar un poco me gustaría que le contaras a las chicas que nos están escuchando dónde te pueden encontrar qué servicios tienes si tienes redes sociales dónde pueden encontrar tu libro vale pues mira todo 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 prácticamente todo lo que hago lo puedes ver en mi página web que es www.losmensajesdetucuerpo.com ahí pues puedes ver mis servicios que ofrezco ahora mismo pues la lectura de Kabbalah que puede ayudar a tener una idea de tu plan de alma y es una grabación que envío muy chula de hora y media o así con mucha información sobre lo que pensaba aprender tu alma antes de venir y luego ofrezco también sesiones personales muy completas en la que bueno trabajamos el tema de los síntomas pero también trabajamos el tema de las polaridades cómo estar en el amor cómo poner límites energías negativas o si tienes alguna percepción extrasensorial y percibes seres o a la hora de canalizar pues a veces te aparecen energías negativas pues tengo bastante experiencia en cómo poner límites cómo cómo colocarte en el amor cómo sintonizar tu antena para para canalizar desde el amor y no canalizar pues entidades negativas y luego pues mi libro también lo tienes ahí en en la página web puede comprar directamente a mí o también tienes en Amazon y en otros lugares es cuestión de ver la opción que para la persona sea más cómoda y ahí tiene un poco pues todo lo que comparto como tenemos tantas personas en Latinoamérica el libro también está en versión digital ebook eso lo tenemos en papel y en ebook y además bueno pues están muchos vídeos que voy colgando en mi canal de YouTube que es Manuel Requena los mensajes de tu cuerpo y en el canal de Facebook también que es igual Manuel Requena los mensajes de tu cuerpo y ahí pues voy compartiendo vídeos que voy grabando sobre síntomas novedades cositas ahí tenemos todo lo que voy a compartir ok entonces no pero también para que lo tengan en cuenta debajo aquí de la entrevista voy a dejar todos los links donde se pueden poner en contacto con Manuel vale perfecto Manuel un último mensaje que le quiero dar a todas estas mujeres que te escuchan pues que pues quizás que confíen en ellas mismas siempre que que son amor siempre que eso muchas veces se nos olvida que somos amor siempre aunque nos perdamos aunque nos confundamos aunque hagamos cosas feas si crees que dentro de ti hay una chispa de amor que siempre es siempre es buena verás que de cualquier cosa puede salir cualquier enredo cualquier cosa que crees que has hecho mal o que has hecho daño puedes ver que siempre había amor y que busquen siempre dónde está el amor en en cada cosa que les pasa en la vida que vean que busquen el amor cuando se miren al espejo cuando miren a los demás cuando miren lo que sucede y bueno pues de esa manera siempre encuentras el camino bueno Manuel pues te lo agradezco muchísimo y al universo pues por haberte puesto en mi camino he aprendido mucho de ti antes ya había aprendido un montón hoy me llevo una gran experiencia ¿vale? Muchas gracias Rosada desde aquí desde Colombia te mando un gran abrazo y pues nuevamente gracias por aceptar esta invitación ¿vale? Muy grande para ti bueno gracias